del concurso y nada, pero antes que nada de verdad daros las gracias porque o sea, poned vuestros cojones por haber a las 8 de la noche decir en casa pero este va a tocar, de verdad, sí, o sea, esto va a pasar Me gustaría saber que dedico el invierno si no te puedo cuidar tampoco echarte de menos tú dices que lo mejor es darnos algo de tiempo será cuestión de llamar algunos viejos amigos dispuestos a celebrar que al menos estamos vivos desafiando al azar con tres botellas de vino diré que fuiste cobarde pero tal vez seas feliz es más, incluso es probable pelota, punto, partido se acabó, se acabó, se finitó un tiro estar contigo pelota, punto, punto, partido se acabó, se finitó muchas gracias muchas gracias 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 gracias